Lowpot, tu red de podcasting, presenta Hora de Talentos, donde descubrimos jóvenes promesas. Lowpot, ¿nos oyes? Bienvenidos a una nueva entrega de la segunda temporada de Hora de Talentos. ¡Vamos allá! En la presente entrega de Hora de Talentos, tengo el placer de traeros a charlar a un tipo que bien sabe de fútbol inglés. Él es Víctor Dieguez, periodista, y le podéis encontrar tanto en Balón en Profundidad como en el podcast de Fulham Anfield. Espero estar diciéndolo bien, Víctor. Además de ser un duro rival en las pachangas, he de decirlo. ¿Qué tal estás, Víctor? ¿Qué tal, Juan? Pues encantado de estar aquí. Bueno, has dicho bien el nombre del podcast, o sea que la pésima pachanga, pues bueno, no iré a rascar tío. Bueno, tendréis todas sus redes sociales en la descripción para que podáis seguirle, porque es un crack. Y una vez que parece que ha quedado claro que vamos a hablar en este episodio sobre las jóvenes promesas de la Premier League, recalcar antes de empezar, que como no puede ser de otra manera, quedan totalmente descartados en este top 5 que vamos a traer tanto Jadon Sancho como Phil Foden, Havertz, Mount, y aunque yo no lo había descartado, y Víctor me lo comentó con toda la razón que debía estarlo, Bukai Osaka también. Víctor, tú eres el experto, evidentemente, así que si te parece, hago una pequeña introducción sobre cada jugador y tú nos cuentas un poco qué opinión tienes sobre él y qué podemos esperarnos en la próxima temporada. Perfecto, vamos para ello. Bueno, pues vamos a empezar con el más mayor de todos, es Pedro Aneto, tiene 21 años, aunque sigue siendo evidentemente muy joven. Nació el 9 de marzo del año 2000 en Portugal, con quien incluso ya ha debutado. Es producto de la cantera del Sporting de Braga, donde pasó dos temporadas en la Lazio también después en Italia, hasta recalar en el club más luso de Inglaterra, el Wolverhampton, por 17,9 millones. En la temporada 19-20, en la que ya pudo disfrutar de 44 partidos oficiales, donde hizo 5 goles y 4 asistencias. Pero esta temporada ha jugado un total de 35 partidos, son menos porque la anterior había disputado con el Wolves competición europea, en la que ha marcado 5 goles y repartido 5 asistencias, jugando principalmente como extremo derecho, aunque también puede hacerlo por la izquierda. Y actualmente ya tiene un valor de 35 millones de euros. Víctor, ¿a ti qué opinas de este jugador? Y Podens. Me gustaba más Podens por su parecido a Eden Hazard, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo en el Chelsea. Siempre me quedaba más con Podens, pero con el paso de las jornadas de esta temporada que ha finalizado hace poco, Pedro Neto fue ganando peso. Y ganaba peso por algo muy curioso, porque es un jugador, es un zurdo que juega por la izquierda, que eso es algo ya bastante difícil de ver, y que parece que siempre tiene un cuchillo entre los dientes. Siempre va a muerte, a por la portería, ya sea para asistir, para finalizar él mismo la jugada o lo que sea, pero siempre intenta agitar los ataques, sobre todo con sus conducciones, siempre con el balón pegadito a su zurda. Y siempre va intentando agitar los ataques con esas conducciones súper verticales, siempre en dirección a la portería. Y yo de verdad, Juan, no sé si has visto a este chico o si has tenido el placer de verle, pero es un auténtico escándalo, porque has dicho sus números, que ha participado en nueve goles esta temporada, pero da la sensación de que está para mucho más, porque es uno de los grandes motores ofensivos de la Premier, ya con 21 años. Fue una lástima esa lesión que tuvo ya hace unos meses, que va a volver ahora para este inicio de campaña. Pero vaya, yo, Juan, sinceramente, de este chico me espero muchísimo. De hecho, fue uno de los que te cogí, los que tenía más claro cuando me dijiste de grabar este episodio. Por lo que te digo, ¿no? Por esa capacidad que tiene de conducir siempre hacia la portería y ser muy agresivo. Realmente se agradece mucho ver a jugadores verticales, que suena un poco a Topicazo, porque realmente es lo típico de... es de los jugadores que ya no hay, y al final lo acabamos diciendo de 20.000 jugadores, ¿no? Pero que busque la portería de manera tan directa, sí que no hay muchos y se agradece. Y aunque no le he podido seguir ni mucho menos como tú, lo he hecho a cuenta gotas, ya la temporada pasada comencé a verle en alguna ocasión en el Wolves, sí que es cierto que con Diego Jota tenía menos espacio, pero ya dejaba y se mostró como un jugador muy interesante, y yo te quería preguntar si tú crees que puede dar una evolución similar a la que ha tenido Diego Jota, que ha sido ya importantísimo hasta en el propio Liverpool. Bueno, Diego Jota me parece un jugador más asociado a esos últimos metros, ¿no? Más a estar dentro del área, que bueno, ya se ha visto en el Liverpool, que es un fantástico goleador. No sé si Pedro Neto acabará siendo eso. Pedro Neto me da la sensación de que es más extremo que Diego Jota, porque Diego Jota sí que es cierto que tiene más alma de delantero, ¿no? No sé si me explico, pero es un jugador que siempre prioriza más el gol, ya se ha visto en el Liverpool que es más destinado a agitar los partidos, pero con ese penúltimo, último toque. Pero Pedro Neto me da la sensación de que su evolución va a estar más ligada, a coger el balón un poquito más atrás, siempre en banda, desde luego, pero me da la sensación de que va a estar más asociada a la generación, a dividir a los rivales mediante conducciones, con lo agresivo que es, porque es donde más brilla. Ahora esta temporada, si la tutela de Nuno Espíritu Santo en los Wolves, va a tener un reto bastante complicado porque al final el estilo de juego de los Wolves, que es más contragolpeador, le permitía que esas conducciones que hace él fuesen más sencillas, ¿no? Ya que había menos rivales defendiendo en esos contragolpes. Por lo que esta temporada, con un manager más ofensivo, aunque sea Bruno Laje, que también tiene lo suyo, me da la sensación de que va a tener que empezar a evolucionar, va a tener que empezar a madurar. Quizás este año se puede pegar algún palo, puede bajar su rendimiento y habrá gente que le tache de pufo, pero es que es un jugador que, de verdad, Juan, a mí me deja siempre que le veo muy buenas sensaciones, se le ve algo muy especial, sobre todo por eso que te digo, por esa agresividad que tiene, que no creo que la pierda nunca y es lo que le va a hacer útil a lo largo de toda su carrera futbolística. Yo tengo que admitirte que en uno de estos modos carreras que te dan el venazo y te haces en el FIFA en un día aburrido, el año pasado, en el del año pasado, vi un partido a Pedro Neto y yo decidí fichármelo para mi Brighton, porque soy aficionado, entre comillas, del Brighton, me gusta mucho, y ya ahí me lo fiché. Pero bueno, sin ninguna duda, que si un portugués tiene que explotar en la Premier League, ¿dónde mejor que en el Wolverhampton? Es como no salir de su país. Otro jugador interesante del top que vamos a traer es Gil Moore, tiene 20 años recién cumplidos, nació el 11 de junio de 2001 en Escocia, país para el que ya se vio jugar en la reciente Eurocopa, producto de una infinita cantera como es la del Chelsea, con quien ya debutó la pasada temporada cuando tenía solo 18 años, y jugará cedido esta presente temporada en el Norwich City en busca de minutos que le permitan volver con más solana al club de la capital. Y actualmente, pues Gil Moore tiene un valor de 10 millones, siempre según Transfermark, que es la web de referencia en este sentido, y está llamado a ser uno de los mediocentros del futuro de Reino Unido, no sé si estás de acuerdo conmigo, Víctor. Es el más joven de todos los del top, hay que decirlo. Este chico, Juan, te voy a contar una anécdota suya, bueno, mía respecto a él más bien, y es que, bueno, yo soy seguidor de Liverpool, y me acuerdo que esta temporada no, que ha cerrado, sino la anterior, la que se paró por el COVID, se enfrentaron Liverpool y Chelsea, en el típico partido de Carabao Cup, FCA Cup, no recuerdo. Y debutó Billy Gilmour, yo sabía que había expectativas con el chico y demás, pero yo pensé, bueno, en frente va a jugar contra Vignaldum, va a jugar contra Fabinho, va a jugar contra Henderson, lo va a tener complicado, vaya momento de que le echen contra los Leones. Bueno, pues fue una exhibición de Billy Gilmour, que es que pareció un veterano, tú le ves con ese cuerpo tan menudito para jugar en el pivote, que es donde suele jugar él, que tiene un físico más parecido a Berratti, por entendernos, que lo que puede ser el propio Fabinho, del que hemos hablado ahora, da la sensación que es un veterano, de estos de los que ve el fútbol desde arriba, que sabe siempre lo que va a pasar, que por su cabeza está la jugada, mucho antes de lo que sucede en el campo, y eso es algo maravilloso para un futbolista de su edad, porque es que es muy joven, y ahora en el Noditz tiene una oportunidad fantástica para seguir creciendo, porque este año con Tuchel en el Chelsea ha tenido menos minutos, también es lógico porque Lampard sea su principal valedoria, al final viene Tuchel de fuera, que bueno, al final es otro entrenador, con otra cultura distinta, y tiene una ocasión muy buena en el Noditz, Juan, porque es un equipo muy alegre, muy vistoso, que valora mucho tener el balón, y tener un pivote como Billy Gilmour, que además seguramente estará acompañado, porque les gusta mucho a los Canaries jugar con un doble pivote, yo creo que ahí tiene mucho lo que brillar, y mucho lo que crecer, quizás no le veremos tan exigido en fase defensiva, que es donde yo le veo más problemas, sobre todo por este físico que comentamos, que bueno, que si bien para algunos jugadores es una bendición, ser más pequeñitos para ser escorricos, y además para ser un pivote, suele ser más un problema que una bendición, pero es que este chico está destinado a hacer cosas grandes, de hecho si yo fuese el Chelsea, en un par de años o así me plantearía que hacer con Jorginho, por quedarme con él en el centro del campo, porque es que tiene un talento enorme, y parece que las grandes citas le gustan, porque es que en esta otra copa que se ha acabado hace nada, hace 10 días escasos, me acuerdo de ese partido contra Inglaterra en Wembley, que es que los escocés en el que dio una masterclass, o sea no estaba nervioso, y para el que sepa un poco de la rivalidad que hay entre Escocia y Inglaterra, eso es la madre de todos los partidos, y el chico salió, que prácticamente no sabe ni nada, dudo que hasta que tenga carnet de conducir, salió que le daba igual, que cantasen el God Save the Queen, que estuviesen borrachos, él salió, hizo su partido, lo hizo increíble, y la verdad que si el Nodich siempre es un equipo que gusta ver, ya gusta verlo por de mi buen día, pues esta temporada con el fichaje de Milot Rashica, y de Billy Gilmour, ya está ganando muchos enteros, no sé si para salvarse, porque esto ya es hablar de cosas bastante más complicadas de predecir, pero sí que es un equipo que apetece bastante ver. Sí, además, tú lo has comentado bien, puede ser un destino ideal para crecer, porque es un equipo que, otra cosa es que la acabe teniendo, pero que siempre tiene la intención de tener la posesión, de tener la bola, y Gilmour, aunque tiene que crecer un poco físicamente, como comentas, es un pivote muy cerebral, y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo si fuese el Chelsea, también en dos, tres años, consideraría Gilmour para ser el relevo de Jorginho, y además es que me acuerdo perfectamente del partido que comentas, creo que fue de la FA Cup, y recuerdo que en esa época está un poco enganchado el FIFA, y recuerdo que también le sacaron hasta en el juego, una carta del Man of the Match, y bueno, un jugador tremendo. El siguiente jugador que tenemos es Smith Rowe, tiene 21 años recién cumplidos, porque nació el 28 de julio del año 2000 en Londres, Inglaterra, es producto de la cantera del Arsenal, y esta última temporada ha sido además, una apuesta del entrenador español, Mikel Arteta, y es que ha disputado hasta 33 encuentros oficiales, con el primer equipo, en los que ha hecho cuatro goles, y ha repartido siete asistencias, jugando principalmente como media punta, aunque bueno, sí que es cierto que es bastante polivalente en este sentido, y actualmente tiene un valor de 18 millones de euros, y será sin ninguna duda uno de los pilares del Arsenal del futuro, y ya en el corto plazo la próxima temporada, y más además tras el regreso al Real Madrid de Martin Odegaard. ¿A ti te gusta mucho este jugador, Víctor? Lo que hiciste escoger en el top 5, así que estoy deseando escucharte. Pues Smith Rowe es que ha sido una de las grandes sorpresas, para mí en este 2021, porque salíamos antes de un partido, en el que le salió bien al Chelsea, apostar por un joven, pues de un partido contra el Chelsea, en el que le salió bien al entrenador del Arsenal, al apostar por un joven, como fue ese Arsenal 3, Chelsea 0, si no recuerdo mal, que fue a finales del año 2020, en el que Arteta se jugaba la vida, y Arteta decidió jugarse la vida con este chico, que fue una apuesta, ya había tenido una experiencia en Alemania, una sesión breve de Leipzig, pero que no salió demasiado bien, y reapareció en ese partido, por decirlo de alguna manera, volvió al círculo mediático del Arsenal en ese día, y vaya partidazo hizo. Es uno de esos jugadores que tú cuando ves un media punta joven, siempre sueles asociarlo al regate, a que siempre intenta regatear, siempre en cara, tiene un algo con el gol, bueno, pues Smirrow es lo más básico, o sea, es como reducir la esencia del media punta a lo más básico, al control orientado y al pase, no necesita más, él toca, se va de uno con el control, te la devuelve, se va, y ya se echó la pared, y ya tiene armada la marimodena, porque eso es uno de esos jugadores, con los que parece fácil entenderse, parece fácil hacer una pared, parece fácil desarbolar sistemas, de hecho con Bucayo Saka tiene una conexión muy especial, parece que ahí el Arsenal es por donde tiene que empezar a edificar su reconstrucción, también parecía que con Martin Odegaard podía empezar la reconstrucción de los Gunners por ahí, quizás si se alargaba la cesión del Nodugo, pero como no ha acabado saliendo, pues bueno, están con Smirrow que tampoco se está mal, que además Juan, ahora me está saltando justo en el móvil, o sea que bueno, cuando salga pues ya la gente lo sabrá, pero acaba de anunciar el Arsenal que su nuevo dorsal 10 para esta temporada, es el propio Smirrow, que ya es un dorsal de tener peso, Bucayo Saka con el 7, y Smirrow con el 10, ya demuestran que el club confía en ellos, y lo que decía, que la reconstrucción tiene que pasar por las botas de estos dos futbolistas, que es que tienen un talento muy especial, porque Bucayo Saka sí que es cierto, que parece más una especie de Raheem Sterling con esteroides, que le gusta más meterse hacia adentro, que es más incisivo, pero Smirrow, claro, es un talento súper acoplable, por decirlo de alguna manera, porque es un jugador que, como te digo, es que mezcla muy bien con todo, porque tú siempre que piensas en jugar bien el fútbol, siempre te sale una pared, movimientos rápidos, y es que Smirrow es eso, es lo básico del fútbol, es tirar una pared y plantarte delante de la portería, y ahí el chico es buenísimo, no le verás hacer rabonas, no le verás dar pases complicados, no le verás hacer cosas que se salgan del guión, porque el pádel su guión es jugar fácil, y jugar fácil en el fútbol suele ser lo más efectivo, y eso para un media punta de esta edad, es lo mejor que le suele, que le puede pasar al Arsenal, porque tal y como está, lo único que necesita son certezas, que son muy difíciles de encontrar, pero fíjate que en la cantera la tiene, a Bukai Osaka, y a Smirrow, que bueno, son dos jugadores que, no sé si se me ha notado mucho, pero que me entusiasman. Sí, un poquito se te ha notado, y bueno, yo además me considero una persona bastante pragmática, entonces a muerte, con el estilo de juego de Smirrow, y sin ninguna duda, tiene dos talentazos el Arsenal, como para edificar, como bien comentas. El cuarto nombre del top, es Curtis Jones, tiene 20 años, y nació el 30 de enero de 2001, en Liverpool, precisamente como chico del pueblo, creció en la cantera de los Reds, club del que es aficionado además, y con el que debutó en el primer equipo, cuando solo tenía 17 años, en enero de 2019. Curtis Jones actualmente, tiene un valor de 30 millones, y se ha erigido como uno de los tipos importantes del equipo, también ayudado por las lesiones, hay que decirlo, pero es que ha disputado un total de 36 partidos, en los que ha marcado 4 goles, y repartido 7 asistencias, jugando además fundamentalmente como interior, y superando los 17 que había jugado en la temporada 19-20. Sin ninguna duda, yo creo que el Liverpool tiene un centrocampista para muchos años, y yo sé que tú también lo crees, Víctor. Sí, es que Smith-Rowe juega también, mira, venimos de Smith-Rowe, que ahora creo que se me ha colado aquí, venimos de hablar de Smith-Rowe, que es un crack, que también hace las cosas muy bien, muy fácil, con pocos toques, pues Curtis Jones es un poco de esa escuela, porque es un jugador que lo primero que ves de él, es su físico, es un centrocampista muy alto, que tiene las piernas muy largas, es un tío muy aspigado, y claro, el talento lo tiene, para moverse en baldosas, intentar regatear en esas baldosas, intentar hacer sus filigranas, pero es que, claro, una cosa es hacerlo en Melbourne, en el campo de entrenamiento en Liverpool, y otra cosa es hacerlo en Old Trafford, son dos cosas muy distintas, y es que este chico lo ha entendido a la perfección, él sabe que el físico, pues porque sus piernas son muy largas, y no le dan para moverse en ese tipo de, de berenjenales, en esas baldosas, no le da, no le da de momento, él lo ha entendido a la perfección, y ha sido un jugador que, ha sabido sacar mucho provecho de sus virtudes, que son, la llegada, y el disparo, principalmente, que por ahí, ya puedes empezar a sacar un poco, un simil con Steven Gerrard, siendo Steven Gerrard, mucho más futbolista a su edad, y todo esto, pero, ya puedes empezar a sacar un simil, porque es un jugador que, a la gente siempre se queda mucho, con su golpeo de balón, que es increíble, a medida de distancia, es un especialista, de estos de los que ya no quedan, que muchas veces, aparece el debate, que ya no quedan especialistas, para disparar desde lejos, ¿te acuerdas? Claro, claro, contra Leverton, precisamente, ese tipo de golpeos, para el que no lo haya visto, pues que busque el gol de, de Curtis Jones, contra Leverton, porque, es un poco el golpeo que le define, ¿no? Que además, se da la vuelta muy bien, siempre sabe dónde está la portería, que eso, no es baladi, es muy importante, y, y la puso en la escuadra, la puso a guardar, y, y es que es un jugador que, que sabe sacar mucho, mucho potencial de su golpeo, la cosa, es que, claro, solo con el golpeo no llegas, y, algo que se ha empezado a valorar mucho de él, que yo aquí me tengo que colgar una medallita, jugando, lo tengo que decir, porque, de los primeros que empezaron a decir, esta virtud de este chico, me, me leí, leí solo a mí, evidentemente, es, eh, cómo ocupan los espacios, en ataque, porque, parece una tontería, pero es muy difícil, ocupar, aparecer por sorpresa, en la zona indicada, en esa zona, entre los centrales, y, y el centro del campo, donde más peligro se puede crear, pues, por ahí es por donde, Curtis Jones, parece que tiene un máster, porque siempre aparece donde más peligroso es, si hay un partido que, que se puede recomendar de este chico, por si, os gusta verlo, si hay algún fan de Gerrard, que lo escuche, o lo que sea, os recomiendo mucho, el, eh, Liverpool 2, Tottenham 1, de, de esta temporada, el partido que, fue en Anfield, que la acaba ganando el Liverpool, con un gol de Firmino, ese partido de Curtis Jones, es maravilloso, eh, la primera parte, aparece por todos los sitios, eh, siempre aparece en esa zona peligrosa, que, que he subrayado hace un momento, y, y se ve un poco todo lo que es Curtis Jones, ¿no? Quizás le falta, un gol, una asistencia, algo así, que ahí sí que es cierto, que se tiene que empezar a desarrollar un poquito mal, pese a que esos números no son mal, eh, no son malos, pero, es que es, es muy buen futbolista, Juan, y además, esta temporada, si bien todos los que veníamos comentando, pues bueno, Billy Gilmour, pues sí, parece que va a ser titular en el Nodich, Smith Rowe, también, Pedro Neto también, pero son jugadores que ya tienen la titularidad asegurada, o, o que van para ello, ¿no? Van para jugar, pero es que Curtis Jones viene de ganarse los minutos de, de la basura, en el Liverpool, y esta temporada tiene, la oportunidad de su vida, porque, eh, Sedo Vignaldum, del Liverpool, que era el, el centro campista, que llevaba el, el clopismo, por bandera, prácticamente, incluso más que Henderson, y claro, falta un hueco en el centro del campo, sí que es cierto que podría estar Tiago, que es el titular, pero, claro, puede aparecer ahí Curtis Jones, y ser el nuevo Vignaldum, y eso son palabras mayores en clave Liverpool, y yo, sinceramente, espero que lo consiga. Bueno, pues, todos muy atentos a, a Curtis Jones, porque lo que nos ha contado Víctor, promete, este jugador promete. El último que tenemos, según Transfermarkt, es el más valioso, es Weasley Fofana, tiene 20 años, y nació el 17 de diciembre del 2000, del año 2000, en Marsella, y aunque posee la nacionalidad francesa, como curiosidad, también, tiene la de costa de marfín, algo muy común, en Francia, por otra parte. Producto de una prolífica cantera, como es la del Saint-Étienne, debutó con el primer equipo de Francia, en la temporada 18-19, cuando solo tenía 18 años, y una temporada después, le merecería un traspaso, a la Premier League, rumbo al Leicester, por nada más y nada menos, que 35 millones, aunque hay que decir, que ya tiene un valor, de 40 millones, porque como he dicho, es el más valioso, de los que traemos hoy. Esta temporada, ha disputado con el club inglés, con el Leicester, 38 encuentros, y sin ninguna duda, Fofana, es uno de los centrales franceses, más prometedores, de la realidad, que ya es decir, porque Francia además, es un no parar, de sacar centrales franceses, Víctor. Es que además, este chico tiene algo muy curioso, Juan, que siempre ha vivido, toda su carrera, a la sombra de otro futbolista. En los primeros compases, en el Saint-Étienne, parecía que William Saliba, el futbolista que ha dicho el Arsenal, hace poco, ha lanzado al Nice, parecía que William Saliba, se iba a comer del mundo, que iba a ser el central, de la nueva generación, en Francia, todo el mundo le gustaba muchísimo, William Saliba, bueno, pues Fofana, era el acompañante, de William Saliba, y parecía que se iba a quedar, pues bueno, en un buen central, ¿no? Para jugar el Ligue 1, un profesional, que oye, visto lo visto, para la mayoría de los mortales, tampoco está mal, ¿no? Pero, no había tantas expectativas con él, entonces, en ese año que se queda, William Saliba cedido, en el Saint-Étienne, antes de ir al Arsenal, explota, explota a Wesley Fofana, y el Leicester decide apostar por él, porque dice, bueno, pues ya que el Arsenal se ha llevado, al que es el supuestamente, el central bueno, pues vamos a coger nosotros, al acompañante, que también parece que tiene cosas, y apuestan bien, porque ponen bastante dinero por él, que a mí en un principio me pareció algo arriesgado, pero es que después empiezas a ver sus partidos, y es que no parece que fichasen a un chico de 20, 21 años, para nada, parece que han fichado a un futbolista, que tiene ya 40 años, que está jugando un partido de leyendas, y que juega con una pachorra increíble, porque es que parece que la vida pasa a su alrededor, y que con él no va, pero entonces cuando pasa el balón mínimamente cerca, ya no es que te haya quitado el balón, te ha quitado la cartera, las ganas de vivir y de jugar al fútbol, es un central maravilloso, iba a decir futbolista, que evidentemente lo es, pero es que es un grandísimo central, de hecho a mí me recuerda, que soy aficionado al Real Madrid, a los primeros compases de Rafael Varane, en el Club Blanco, me recuerda mucho, por esa frialdad aparente que tiene en su mirada, esa velocidad que tiene para corregir atrás, los espectaculares que son yendo al corte, son futbolistas similares, y por eso cuando vi que sonaba como plan C, para el Real Madrid, de cada fichado central, que estaban pues bueno, Kunde y Pau Torres, pero que salía el tercero en discordia, el bueno de Fofana, decía pues oye, es que estaría muy bien tirado, porque es que es un futbolista que, se le ve muchas cosas, se le ve que es hábil después con la pelota, de hecho esto es una pedrada mía, pero me gustaría verle con un poquito más de responsabilidad, sacando el balón, porque creo que tiene el P, creo que tiene las cualidades para hacerlo, y lo aparenta, porque es que ya lo que es el apartado defensivo, lo tiene muy dominado, y en el lote ya se le van viendo cosas, o sea que es que es un central que, Juan, esta temporada de los grandes partidos, de la temporada, los que tenía marcados el este en rojo, lo ha hecho muy bien, y es que además siempre con esa aparente frialdad, de que le da un poco igual todo, que es que eso es meritorio, porque es que es totalmente inexpresivo, o sea, no sabes si está nervioso, si está contento, si está enfadado, tú le ves, y ves un mazacote de hielo, con un peinado este ambótico, pero que te va a rebañar, siempre el balón, es que es un central desesperante, porque es que además lo hace todo como con mucha sobriedad, como sobrado, y de verdad, de centrales franceses, evidentemente Koundé, es el mejor, aquí no hay que engañar a nadie, es un futbolista sensacional, el bueno de Jules Koundé, pero de toda la hornada de centrales franceses, el que mejores sensaciones me da a mí, es el bueno de Fofaná, porque es que los demás, Upamecano, bueno, es un central que ya sabemos que vive en una relación amor-odio con el fallo, o falla mucho, o falla muy poco, está en una continua montaña rusa de emociones, después Konate, las lesiones tampoco le dejan brillar mucho, por otro lado Mukiele, que es lateral, central, pues también tiene sus cosas, pero yo no le veo el nivel de Fofaná, Saliba que has comentado, y es que Saliba, pero es que Saliba se ha quedado al final un poco ateas, o sea que, es otro gran acierto del este, de materia de fichajes, porque de verdad, es que es lo que te decía, es que este chico siempre ha vivido a la sombra, de otros centrales aparentemente mejores, y al final resulta que va camino de ser el mejor central de su generación, si Koundé no hace la carrera que debería tener, o que aparenta que va a tener, o sea que, creo que aquí va a haber un pelotazo enorme con este central, siempre se habla de que Koundé será el primer central que se depase los 100 millones de euros, no creo que Fofaná vaya a costar en su vida esos 100 millones de euros, pero espérate que no ronde un teaspaso gordo, un teaspaso de 70, 80 millones, que oye, visto lo visto, pues tampoco está mal. Sí, estoy seguro de que rondará los 80, y posiblemente además al propio Fofaná le haya venido bien ser el central menos bueno, por así decirlo, tener menos presión, menos expectativas, aunque costase unos buenos 35 millones, y bueno, este es el último jugador que hemos traído del top 5, pero hilando un poco con Fofaná, el Leicester, tú lo has dejado bien caer, otro buen fichaje, y es que el Leicester es un equipo que ficha muy bien, ficha mucho talento joven, y me comentaste antes de grabar que querías hacer alguna mención especial, y sin salirnos del Leicester, pues ahí podemos encontrarnos a Luke Thomas, a Patson Daka, o Somare, sin ir más lejos, al que yo por ejemplo he podido seguir este último, el centrocampista del Lille, y es un centrocampista quizás algo similar a Ndidi, por poner un ejemplo, y que son tres tipos que también le van a dar mucho rendimiento, al club de Inglaterra. Es que el Leicester, si bien es un equipo que, no sé si es por Brendan Rodgers o lo que sea, no acaba de asentarse en Champions, o no acaba de llegar a esa competición, es un equipo que promete ocupar un puesto importante entre los clubes grandes de la premia de los próximos años, básicamente porque tú te pones a mirar su plantilla, y sí, siempre van a sobresalir por encima Jamie Vardy y Kasper Smeichel, que ya son dos leyendas del club, que ya van cumpliendo años, la retirada está cerca, pero es que lo que ha hecho el Leicester a su alrededor es muy interesante, porque es que está Madison, que bueno, a mí no me entusiasma tanto como le entusiasma a la gente, pero sí que es muy buen futbolista, está Harvey Barnes, que es buenísimo, está Judit Yeleman, han fichado a Pat Sondaka, que promete ser el relevo de Jamie Vardy, también, y a Nacho, que ya no es tan joven como cuando le ficharon, pero ha demostrado que también tiene muchísimo gol, el propio Fofana, Luke Thomas, parece una factoría inagotable de talento de jugadores, la mayoría criados en las islas, pero bueno, menos sumaré Pat Sondaka, que eso es evidentemente no, pero sí que han conseguido sacar a Madison, Harvey Barnes, este tipo de jugadores que pueden acabar maltratados para los jugadores de fútbol internacional, pero que para la Premier son muy valiosos, y por ejemplo, Harvey Barnes, por lo que tengo yo entendido, Liverpool ha preguntado varias veces por él, porque Klopp está interesadísimo en Harvey Barnes, le encanta, y no le culpo, porque es que me parece uno de los mejores sistemas de la Premier League, sin exagerar, ni un poquito, o sea que para esta temporada recomiendo muchísimo el Leicester, como también pues bueno, ya he dicho que nos fijemos en ese dúo del Arsenal, de Bukayo y Smith-Rowe, después también te apunté Juan, Calum Hatsunodoy, que igual se va al Bayern de Múnich, por lo que parece, pero que es un talentazo, Tariq Lamptey, acompañando a Smith-Rowe y Bukayo Saka, también hay varios chicos jóvenes como Martinelli, Martinelli yo he de decir que soy muy fan, sí que es cierto que se ha estangado un poco por las lesiones, tampoco ha sido siempre su culpa, y Willock, que si no recuerdo mal, la última temporada estuvo cedido en el Newcastle, el último tramo, y se salió prácticamente, y luego también está por ahí apareciendo en Ketia. Sí, es que en Ketia quizás de los que has comentado me parece el más flojo, pero es que Willock en el Newcastle ha desarrollado una capacidad goleadora que no se sabía que tenía, porque creo que ha igualado en récord de jornadas seguidas, marcando en el Newcastle, ha igualado a Lansider, o sea que esto son palabras mayores, que es que de hecho lo hablé en el podcast mío, en el de Fulham Anfield, que media salvación del Newcastle esta temporada dependía de Willock, porque justo se enchufó y empezó a meter goles cuando el Newcastle peor estaba, y es que les ha dado la salvación, ha sido importante en todos los puntos difíciles que ha sacado el Newcastle, y era en el Arsenal con ese dúo de media puntitas que tienen con Saka y Smith-Roll, van a disfrutar muchísimo, y si después ya le añades a Martinelli, si tiene un poquito de continuidad, es que eso puede ser una bomba. Y luego Víctor, últimos nombres que querías mencionar, que teníamos que dejar al menos una pildurita en este episodio, son los de Lamptey y McNeil. Sí, vamos a empezar por Lamptey, que es un carrilero derecho extremo, tiene que jugar en banda este chico siempre, que es un lateral bastante menudito, o sea, es para que me entienda la gente, la antítesis total de Luxo, en cuanto al físico, que Luxo es muy grandote, muy ancho, pues bueno, Tariq Lamptey es una especie de ratoncito, es muy pequeño, corre mucho, es muy escurridizo, y aunque en defensa a ese físico le puede pasar muchas facturas, sobre todo contra rivales más fuertes, como por ejemplo puede ser Sadio Mane, es un jugador que es que en ataque aporta muchísimo al Brighton, y Graham Potter, el entrenador de los Seagulls, lo sabe, lo sabe perfectamente, y lo aprovecha muchísimo. La pena esta del bueno de Lamptey, es que ha estado lesionado esta temporada, y no lo hemos visto tanto como debería, pero es un muy buen lateral, que de hecho yo tengo mucha fe en él para esta temporada, y para el Brighton, que siempre es un equipo que juega increíblemente bien. Y ya para acabar, McNeil, que es una revelación absoluta, este jugador descartado por el Manchester United, en las categorías inferiores, le fichó el Barley, y apareció en el Barley, que el Barley siempre es un equipo que lo asociamos a ese fútbol inglés, de las Midlands, más clásico, con el 4-4-2 innegociable, de mucha brega, de bajada al barro, de pelear los balones por arriba, de esa segunda jugada, de los centros al área, el kick and rush de toda la vida, pues de repente ha aparecido este extremo, un extremo larguísimo, pero también muy rápido, muy hábil, zurdo, que se llama McNeil, y a mí me tiene enamorado, porque es que se le ve que es el distinto, es el distinto en el Barley. Los demás cumplen su labor, de ser trabajadores y demás, pero es que este chico la cumple, y es que además tiene un talento muy especial, y no me extrañaría que si acaba saliendo Harvey Barnes, pues estas cosas de la vida del Leicester, que el Leicester con el buen ojo que tienen, no vayan a por McNeil, porque es que de verdad, es buenísimo, y yo lo único que dudaba un poquito de él, era de su golpeo, y esta temporada 2021, que acabamos de cerrar, ya ha dejado, algún que te golpeó de categoría, algún golazo, jugando en ambos perfiles, por lo que tengo mucha fe en él, tengo mucha fe en que siga creciendo, porque me parece un jugador que puede llegar a ser importante en la Premier League, quizás no para jugar en un equipo del Big Six, de estos seis grandes clubes ingleses, pero sí para jugar, sin ninguna duda, en un Leicester, en un Wolverhampton, en un Everton, o algo así, porque el nivel es que lo tiene. Bueno, pues hasta aquí, llegamos con el tercer episodio, de Hora de Talentos, ya van quedando menos ligas, Víctor, te agradezco muchísimo, que hayas participado aquí, eres un absoluto crack, bueno, de todas formas, dejaré tus redes sociales, tu podcast, y todo en la descripción, en YouTube, para que te puedan seguir, y nada, ya sabes que esta es tu casa, y que cuando quieras, estás invitado. Un abrazo jugador para ti, para toda la gente que escucha este programa, y para toda la gente de Lowepod, que hacéis un trabajazo. Muchas gracias, y también muchas gracias, a todos los que hayan escuchado este programa, ya sabéis, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, dadle me gusta en las aplicaciones que se pueda, y no os perdáis a estos cracks, que nos ha contado Víctor, en el día de hoy, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!